¿Qué la hace tan inolvidable en materia de vacunos a Olavarría? Yo diría que Olavarría reúne condiciones que son totalmente atípicas. Nosotros recorremos con la nación ganadera y con la nación misma como diario todo el país, pero la nación reúne, perdón, Olavarría reúne una geografía preciosa, unas tierras fantásticas, un mecanismo de producción alrededor de toda la ciudad que es realmente sorprendente. Hoy entrábamos a través de la zona de Hinojos, camiones con cementeras, camiones con haciendas, camiones con forrajes, maquinaria agrícola, una movilidad que no se ve en otras partes del país. Para el 25 de mayo estamos perdiendo que compartir la fiesta patria con ustedes es algo, vamos a estar el 25 de mayo acá, va a haber seguramente un tema de un buen show musical, gratuito, va a haber paleteada, va a haber pato, va a haber como un reencuentro con esas raíces que hacen a la Argentina y que a veces están un poco olvidadas, perdidas o diluidas en otros campos. Una Argentina como hoy, ¿qué futuro le espera? Yo creo que le espera un destino feliz, tanto en cuanto todos los ciudadanos, por supuesto me incluyo, tengamos la capacidad de reflexionar de acá a fin del 2015 y me parece cuál es la mejor opción para elegir. La Argentina se merece gobiernos transparentes, se merece gobiernos que respeten la libertad de prensa y se merece también una economía que no esté azotada por la inflación como está hoy. Si esas premisas se reúnen en un partido político, en un candidato, creo que es ahí a donde nosotros tenemos que poner no solo nuestros ojos, sino también nuestro pensamiento y nuestro voto. A mí me parece que el contacto con los animales, el contacto con las razas, tanto de los jóvenes que tengan interés en la raza, como de los niños de los colegios, como los padres que los traigan, las madres, la sociedad rural está a pasos del centro de la ciudad, se accede con facilidad, hay un vínculo entre la tierra, la producción, que es realmente muy atractivo para poderlo testear de cerca. Por eso la invitación que siempre hago, esto no se agota entre los productores, esto se abre a las madres que traigan a sus hijos, a los colegios que traigan a sus alumnos, a las universidades, a las escuelas con especialidades agrícolas ganaderas, es un encuentro ideal, porque se ve la mejor genética del país y creo que eso justifica el esfuerzo de venir del 22 al 25, de mañana a la noche, en horarios normales, con un precio de entrada modestísimo, y algún día creo que es gratis, el 25 de mayo. Así que me parece que estamos al borde de una fiesta, y yo invito a todos a esa fiesta, porque la fiesta va a ser más grande, tantos más vengan a esta casa. Mirá, la experiencia del año pasado fue muy importante para la barría, para la sociedad rural, para los productores ganaderos de nuestra ciudad, en el sentido de que la barría está durante más de una semana en los medios nacionales, trascendiendo a partir de uno de sus factores productivos más importantes. El año pasado sirvió de mucho esa primera experiencia, ha dejado conforme a los organizadores, a las distintas razas que se presentan, y creo que también al público la barriense, obviamente vinculado al sector ganadero. Ojalá que este año también se pueda ampliar el público que concurre, la gente que venga a visitarla, más allá de quienes son afines a la actividad, y le sirva nuevamente a la ciudad para estar en los medios nacionales a través de lo que es uno de sus principales factores productivos, y que además nos ha transformado en estos años en el principal distrito ganadero de la provincia de Buenos Aires. Para mí, Olavarría es una de las ciudades que la casa más aprecia, es donde tenemos nuestro remate mensual más importante, hace más de 15 años que con Mario Osnal estamos en Olavarría, dando remates todos los meses, con realmente, con resultados muy satisfactorios, estamos muy contentos, entonces estar en este evento nuevamente, que ya es la octava vez que estamos en Olavarría, en la Nación Ganadera, hemos pasado por varios lugares, hemos estado en Balcarce, Madallaga, Tandil, que fueron las posteriores localidades, y creemos que la mejor Nación Ganadera es la que se ha hecho en Olavarría, así que estamos muy conformes de esta revuelta acá. ¿Confías en ese matrimonio, como anunció Frigerio, que se está gestando entre Olavarría y la Nación Ganadera? Todas las relaciones tienen sus dificultades, pero creo que es una buena combinación la Nación con la Sociedad Rural de Olavarría, esperemos que haya las ganas de seguir trabajando para adelante, como está demostrado hasta el momento, que la gente de la rural le pone mucho esfuerzo para que este evento salga bien, así que confío en que va a andar bien. Se destacó en conferencia de prensa la calidad de los vacunas de la ciudad de Olavarría o del partido de Olavarría, ¿qué es lo que los distingue? Olavarría primero es el partido con más hacienda de la provincia de Buenos Aires, lo que es muy importante, y después tiene un rodeo donde la gente se ha preocupado por genética, produce hacienda de muy buena calidad genética, se hacen buena calidad de toros y de ejemplares de todas las razas, y después tiene una batería de pastos, digamos, y de pastos naturales, y praderas, y verdeos, que hace que la hacienda de Olavarría se destaque por su precocidad, por su tamaño, por su quilaje del destete, y es realmente muy apreciada como blanda para engordar para los invarnadores.